1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fuerte, pero se recupera. Primero para Domino, segundo para Ape. En el último método, si hay para Domino, entonces quien se queda con el primer lugar. Segundo para Ape, tercero para Osorio, cuarto para Molina. Larga entonces la tercera manga final de la clase Elite Man. Ahí vienen los pilotos Valencia, Concha, Mendes García. Ahí cómo se toman los pilotos. Mendes casi al suelo, se recupera, sí. Primero Concha, segundo Valencia, tercero para García, cuarto para Mendes. José Concha entonces de Ñuñoa se va asegurando con la primera ubicación. Y el campeonato el día de hoy, en esta sexta fecha del campeonato nacional, Copa Chile, Ruy Barbosa. Primero para José Concha, segundo para Valencia, tercero para García. Y cuarto queda el piloto Sebastián Mendes.